Bueno, aquí hay otro escenario. Se supone que este es el fútbol futurista de Star Wars, donde se permite matar y es un escenario súper peligroso. Oh, me encantará esta musiquita. Este del tercer episodio. ¡Venidia a la pared, seres sentientes! El celebrado Gerard de la Hutt comienza tu decisión en el entretenimiento. ¡Chai-kun Kutake-chan! Eh, ¡hasta a ti, Baron Deathmark! Bueno, pues aquí la cosa consiguió... ¡Ah! Bueno, me lo voy a explicar en inglés, luego yo en castellano. ¡Chai-kun Kutake-chan, rojo y rojo, elegidos por un rango random! ¡Una pared, es una corta de pared! ¡Gracias el pared, agregues el pared! ¡Gracias el pared sobre la línea de la oposición, de cualquier manera que puedas! ¡Y tu equipo obtiene un punto! ¡Muerpos, llamar y maldición, son todos en coraje! ¡Parece! 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 ¡No los pared! ¡Hutt no tienen pies! ¡Mira a nuestro esponjero Gerard, el respeto que merece! Vale, pues hay una bola en medio del campo. Os párdenas. Tenemos que cogerla y pasar por la línea de marca de los enemigos. Quedan 7 segundos. Y bueno, veremos... Veremos cómo va esto. ¡El harto. ¡Ball! ¡Ball! ¡Vamos a ver si pueden mantenerlo! ¡Ball! ¡Handler está abajo! ¡Ball! ¡Ball! Casi lo tiro al ácido. ¡Y me he muerto! Definitivamente tendría que subir un poco de nivel antes de ir ahí. Aguantan el bola. ¡Lleguen, los trojes! ¡Froglogs! ¡Froglogs trae a Froglogs! ¡Muy bien paso! ¡Nosotros somos los otros! ¡Con conexión a Froglogs! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Te has morido! ¡Uy! ¡Por poco! ¡Oh! ¡Nos va a meter! ¡Nos va a meter! ¡Nos va a meter! ¿Qué nos va a meter este? Sí, nos va a meter ¿Será? ¡Hijo de la gran! ¡Hijo! ¡Muy bien! ¡Hijo! ¿De donde viene este ahora? Me cago en puta Sí, sí, escapa Los brawnworms destruyan el pecho, ¿no? Ah, maldita sea, que pesados que sois ¡Aaah, maldita sea, maldita sea, maldita sea, maldita sea! Pero... Se ha metido en el ácido, el idiota ese Y a mi me está persiguiendo alguien Gracias, muchas gracias por curarme No sé Me han dado otra medalla... ¡Bien! No sé para qué sirven, pero seguro que es algo importante Y ya nos llega otra vez el... ¿Qué hace este? Espero que sea un enemigo ¿Qué hace este aquí? ¿La healer esta? Me cae bien porque me cura ¿Pero qué hace aquí? ¿No debería avanzar? Uy, uy, uy Me he quemado Genial Voy a morir Bien, alguien me cura Muchas gracias Muérete ¿Será? Vamos chicos, tenemos que ganar Vamos chicos, tenemos que ganar Vale Vale Definitivamente este tío no dura nada Debería subir el 12 o el 13 antes de meterme aquí Con el 10, no, con muchas cosas Pero bueno, ni siquiera puedo curar Ah, quiero ser un healer ya Vamos a perder Fuera de mi camino Fuera de mi camino Tú sobre todo Chela y escoria Así Vamos, 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 vamos ¡Es un español! Fuera de mi camino Fuera de mi camino Ah, vamos Sí, métete en el fuego El fuego es bueno para el juego Has muerto Ahora he muerto yo prácticamente Ah no, vas a morir tú también Deja de correr Fue espectacular Tened Ah Ah ¿Tenía yo la bola? ¡Nutra Ball! ¡Vamos a Bizarro! ¡Bol de roja! ¡Vamos a ver si pueden mantenerlo! ¡Bol de roja! ¡Está abajo! ¡La tienen ellos! ¡La tienen ellos! ¡Malditos! ¡Hostia! ¡No la tienen! ¡Pero voy a morir de todas formas! ¡Al menos muero con un poco de honor! ¡Oh no! ¡Pero bueno! ¡Ayayay! ¡Va muy mal esto! ¡Vamos a perder! ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bola? Vale, está ahí ¡Muy lejos! ¡Para! ¡Ja! ¡Para! ¡Toma ya! ¡No! 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 ¡No lo vas a escapar, amigo mío! ¡Toma! ¡Siente el poder del lado oscuro de la fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Tiene la bola! ¡Vamos! 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 ¡Que podemos! ¡Para! ¡Cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Por poco! ¡Fuego! ¡Ja! ¡Menos mal que yo lo controlo! ¡Si no! ¿Cómo? ¡Me han matado! ¡Polstuit! 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 ¿Quién tiene la bola? ¡Ellos! ¡Lizase a cuatro minutos quedan! ¡Venga, chicos! ¡Aún podemos hacer algo! ¡No! ¡Fuego! ¡Bien! ¿Cómo? Pero... ¡Si ya no estaba ahí! ¡Ah! ¡Polstuit! ¡Fuera de mi camino! ¡Ja! ¡Genial! ¡Rotworm Paul Handler está abajo! ¡Ah! ¡Y la siguen teniendo ellos! ¡Me cago en boda! ¡No, no, no! ¡Yo escapo! ¡Y ahí no puedo subir, ¿verdad? ¡A ver si puedo! ¡No, no puedo! Creo que nos están aboneando demasiado feamente No sé qué pasa, pero no... ¡Gracias por matarme! ¡Porque ya no podía hacer nada! ¡Inútiles estos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No, ya hemos perdido! ¡Ah! Bueno, la primera la gané y la segunda la tengo que perder, supongo Esta habilidad la tendría que tener más a mano porque es muy útil y esto también ¡Ah! ¡Oh! ¡Los guadaditos han sacado el pago de la pago de la pago! ¡Maldita sea! ¡Para eso espero! ¡Ah! ¡Y para eso bajo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hasta publicidad hay que ver! ¡Cashiiith! ¡Áno! ¡Vuelve a la Mayhem! ¡Oh! ¡Les guadaditos han sacado al pago de la pago de la pago de la pago! ¿Cómo? Si estaba solo. ¿Cómo lo hizo? Nada, ya no llegamos. Vamos, 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 vamos. ¿Qué hace? Le van a matar. Oh no, no sé. Mucho fuego, muchas explosiones. ¡Corre, corre, corre! Un minuto queda. Aún podemos. O puede que no, pero... ¡Corre! ¡Fuera! ¡Corre, corre, corre! No puedo curarte, lo siento, pero... ...pare lo que sea. ¿Dónde está? Desaparecida. ¿Dónde está? ¿Quién la tiene ahora? Vale. Buah, ya no da tiempo. 30 segundos. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Pues no! ¡Sulme de su hijo! ¡Hua hijo que te vayas! ¡Muerras pero, gracias! ¡Que muenca a Jirai! Dijo los Pantones de las sedes de Vrasa de hoy. Honorable y... ...recubería es su hijo. ¿Por qué no me voto a nadie? Me siento discriminado Ah, en fin Esto era el fútbol, el hotball o como se diga